¡Ah! ¡Ay! No sé qué pasó, se había trabado todo. No me dejaba arrancar el vivo. No sé qué pasó, ya había programado el video y le había puesto el título, todo. Y no sé, le daba arrancar, le daba arrancar y no arrancaba, así que me puse nerviosa. Estaba hacía como cinco minutos intentando arrancar y no podía. Bueno, a ver si puedo... Mientras se van sumando, quería ponerle el título a esto, pero sin dudas no voy a tocar más nada, porque con lo que me arrancó, me costó arrancar, mejor dejo todo así. Bueno, ¿cómo están? Perdón la demora, fue Instagram, no sé, tuve que reiniciar todo y... Me traje el aparato de casa, de internet, para que las chicas no se puedan conectar ni nada. Pero bueno, ya lo logré. Bueno, ¿cómo llegan? ¿Cómo están? Llegamos a la cuarta clase. Clase, ciclo. Como sea, ahí vamos a hablar de conductas con respecto al dinero. Así que va a estar bueno, la vamos a usar bien. Dejaron un montón de consultas en la cajita. Hoy vamos a hablar de las conductas que ustedes fueron dejando también. Y algunas que yo propuse como, ¿qué pasa con el ahorro? ¿Qué pasa con las personas que entran de una deuda y se meten en otra? Así que vamos a hacer como siempre una primera parte de exposición teórica que compartamos, que nos sirva a todos. Y después abrimos a las preguntas. ¿Cómo estás vos? Me dice Chilo Nolático. Muy bien. Y usted estaba nerviosa que no podía entrar a esta cosa. Y ahí lo logré. Así que contenta de poder estar. A ver, si me deja escribir acá. Así los que llegan tarde se pueden sumar. Yo estoy poniendo un comentario, pero no sé cómo se fija esto. Necesitamos gente acá fijar comentarios. Ay, espectacular. Bueno, voy aprendiendo todos los días algo nuevo. Bueno, sí, me consta. Acá nadie dice, esperando el día. Me consta que muchos esperan los miércoles. Así que me pone muy contenta eso. Así que, bienvenidos. Me llevan mensajes muy lindos. Agradecerles un montón. A ver, ¿qué dice? Hola, Kar. Dice Ana. Espero que estés muy bien. Te cuento que estoy contenta. Desde que asisto al taller, estoy sin trabajo. Y me salieron dos entrevistas en menos de una semana. Agradeciendo todos los días lo esencial. Qué bueno. Chino dice, me alegro que te encuentres bien. Siempre nos preguntás vos. Y está bueno preguntarte también al otro. Ay, gracias. De eso vamos a hablar hoy. De esas conductas que pueden marcar la diferencia en mi dar. Y por tanto, en esto que después el universo me va a preparar para que yo reciba. Así que, muchas gracias. Me pone muy feliz, muy feliz. Cuando leo en los tecitos o en los comentarios. O en la cajita de preguntas que ya dicen, cuando invierto en mi disfrute. O sea, esto quiere decir que vamos incorporando estos pequeños tips metafísicos que dicen, bueno, ya no gasto. Que esto habíamos dicho, el gasto mentalmente va hacia la pérdida. Sino que invierto y estoy redireccionando la energía a que esto de una u otra forma se multiplique. Así que me ponen muy contenta cada vez que leo eso. Y hablando del tecito, vuelvo a agradecerles un montón sus intercambios. La verdad es que siguen haciendo que nuestro verano sea más llevadero en casa. Así que, muchísimas gracias. Sí, acá alguien dice, ¿cómo hacer para que mi esposo diga, no hay más plata? Claro, con lo del meme, ahora. Con esto de, está por todos lados. ¿Sí? Y bueno. Dice, ¿cómo hacer para que el don marido no lo diga más? En realidad hay que dejarlo, ¿no? Habíamos hablado un poco en el encuentro anterior de poder permitir al otro que el otro haga lo que quiera, ¿no? Y trabajar en mí lo que yo pueda. Hola, Patrick. ¿Cómo dice que le va? Si alguien te regala algo, ¿eso de qué manera se equilibra? Dar y recibir. En realidad, nosotros nunca sabemos cuando el otro, a través de su dar un regalo y yo tomarlo esté equilibrando algo viejo. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que lo tengo que sentir. ¿Sí? Si alguien me hace un regalo por mi cumpleaños, yo no tengo nada que equilibrar. ¿Sí? A lo sumo, cuando sea el cumpleaños del otro, yo sentiré la necesidad física de contribuir con eso. ¿Sí? Por eso Hellinger hablaba, que es buena la pregunta, que el equilibrio entre el dar y el tomar es como un órgano interno. ¿Sí? Es algo que uno se siente. Y también, fíjense y préstense atención a esto, uno siente cuando se la está mandando para mal. ¿Sí? Por ejemplo, el otro día nos cuento un caso real de la semana pasada que nos pasó a nosotros y debo reconocer que a mí me enojó. Digo, pero tenemos que aprender de las cosas reales, ¿no? Resulta que a nosotros se nos rompió nuestro autito, un autito viejo ya, 2004, y hacía tiempo que no podíamos arreglarle el motor, ¿no? Entonces, había que mandarlo a rectificar. ¿Sí? Mi esposo es mecánico, entonces toda la parte de la mano de obra, zafábamos, pero la parte de la rectificadora, no. Y es salado, hoy día. Entonces, el señor de la rectificadora nos pasa un presupuesto y, bueno, nosotros le decimos que sí, juntamos el dinero, el señor con un montón de exigencias, que debe que pagar en efectivo, bueno, ningún problema. Primero, que se lo mandamos en diciembre, dijo, no, esperemos, porque va a bajar. Y yo le decía a mi esposo, mirá, yo no estoy muy acostumbrada en este país a que las cosas bajen, me encantaría decirle que lo haga y que nos pase el presupuesto. Bueno, la semana pasada nos pasó efectivamente el presupuesto, confirmamos el trabajo y nos dice a la semana que sigue que eran 125 dólares más. O sea, interesante el aumento, o sea, entre el presupuesto inicial y lo que era, ¿no? Entonces, yo registré como un enojo en mi cuerpo porque, digo, cuando yo cierro un presupuesto, digo, a mí la gente, yo le decía a mi esposa, ¿no? Yo cierro un turno, no importa que sea de acá abril, yo, el precio de la señora se lo respeto porque es un acuerdo entre partes. Entonces, a mí me molestó la actitud del señor, ¿no? Sentía como que estaba pasando por encima nuestro porque no es que levantó el teléfono y dijo, mira, hubo una variación, ¿la querés hacer? ¿no la querés hacer? Bueno, la cosa era que el motor nosotros lo necesitábamos, había que irlo a buscar. Entonces, nada, hablamos con mi esposo, ¿qué hacemos? Y no teníamos el dinero en ese momento. Entonces, le digo, bueno, mira, decirle la verdad, llévale lo que tenemos, decirle que el motor lo necesitamos y que la semana que viene le pagamos todo, dicho y hecho, el lunes le pagamos todo. Entonces, cuando mi esposo llega, habló él con el señor y le dijo, mire, la verdad que esto no está bueno que se haya dado así. El señor se reenojó, pero bueno, nosotros íbamos con la necesidad también de decirle al otro, ¿no? Mirá, me parece que cuando cerramos un presupuesto ya está. Era este nuestro presupuesto inicial. Y en cuanto yo recibí un dinero, obviamente le transferimos. Y mi esposo me dice, ¿qué hacemos? ¿Le mandamos ahora? ¿Esperamos unos días más? Le digo, no, no seamos cómo es él. Nosotros nos comprometimos, nuestra parte. O sea, yo me preocupo porque mi dar, si lo puedo pagar, lo hago ahora. Mi sensación era, yo quiero sacarme esto de encima. Entonces, me parece que en esto del equilibrio entre el dar y el tomar, yo sí sentí la necesidad de pedirle el motor igual la semana pasada y el lunes, en cuanto tuve el dinero, reponérselo. Entonces, me parece que hay algo en nuestra conducta que tiene que ver con una coherencia que es interna. O sea, si yo puedo pagarle, le pago. Y si no puedo, transparentaré eso. Ahora, lo que no me parece piola es tomar de más. Supongamos que el señor le dijo, bueno, lo otro me lo pagás cuando podés. Bueno, listo, yo pude. Este día se lo pago. Este día. No estoy dilatando, pensando si el señor estuvo bien. Eso es su karma, le va a volver a él. A mí no me importa. Lo que sí me parece interesante es que seamos coherentes nosotros para con nosotros mismos. Digo, voy a tomar este producto de esta góndola. ¿Lo puedo pagar? Listo. Si lo puedo pagar, voy, lo pago y listo. Después gestionaré mis sensaciones internas. Che, me enoja pagar la yerba tanto. ¿Qué me pasa con esto? ¿Puedo ser agradecida? No. Pero lo que no está bueno es si yo puedo pagarlo. Hacer un escándalo de más. Entonces, en esto del dar y el recibir, uno lo siente. Por eso digo, uno siente cuando se está mandando una macana también. Yo podía haber tomado la oportunidad que me daba el hombre y decirme, bueno, cuando puedas, sí, pero ¿por qué en el exceso? Ya está. A mí con esos dos, tres días que me dio de gracia, era suficiente. Entonces, yo me ocupo de mí dormir tranquila a la noche. El resto, que haga lo que pueda. Porque yo sé que si yo actúo bien, el universo a la larga me va a ayudar también. Entonces, eso me parece. Carly, ¿yo te me he arreglado el wifi? Ay, sí. Y hoy le agradecí tanto a mi vecino. Él hizo una torta de peras que me prestó su casa. Así que estoy contenta que volví a mi oficina. Anto dice, es increíble como fui perdiendo el miedo a las deudas, gracias a tu decreto. Bueno, qué bueno. Me alegra que también comenten también, valga la redundancia, cómo les está yendo para animar a otras personas. Porque lo que me pasa a mí, muchas veces con el ciclo, es que hay personas que se quejan, pero no hacen la tarea. Entonces, es como, bueno. Bueno, no sé, mientras que nos mantengamos en la queja, vamos a seguir igual, ¿no? Yo no sé si comenté esto, porque lo tengo anotado, pero anoto tantas cosas. Para cambiar un hábito. Creo que sí, ¿no? Lo de la mente automática y el modo manual. Pero bueno, no está mal repetirlo igual. Cuando nosotros queremos instaurar un hábito, son 21 días. En 21 días la mente se pasa de modo manual a modo automático. No, lo dije en el taller del sábado de cómo cobrar mi trabajo. A ver si hay alguien... No me quiero perder. Esperen. ¿Alguien que me puede ir diciendo, Romy, si ya expliqué lo de los 21 días y lo de los 6 meses? ¿Alguien que me puede ir diciendo, Romy, si ya expliqué lo de los 21 días y 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 lo de los 21 días? Ah, bueno, genial. Gracias. Entonces, tengamos en cuenta esto, ¿no? Cuando yo quiero hacer un hábito nuevo son 21 días, pero cuando quiero deshabituarme son 6 meses. Entonces, si yo vengo hace 40 años pensando mal con respecto al dinero, guarda con eso. Y no es que, ah, el ciclo no funciona. No, señora. Usted hace 40 años que viene pensando medio a medio. Entonces, dele por lo menos primero 21 días de compromiso hacia un proceso de habituación positiva. Y después vamos debilitando, ¿sí? Lo otro. Eso me parece interesante porque si no también es como que salimos a exigirle a la técnica, a un espacio de metafísica, un montón de cosas. Cuando a veces nosotros mismos no nos terminamos de comprometer, ¿sí? Con los ejercicios o con el cambio de paradigma mental, ¿sí? Eso también me parece interesante. Si bien sabemos que estas cosas tienen una potencia muy grande porque lo vemos, lo vemos en las consultas, lo vemos en estas pequeñas cosas que ustedes cuentan. Porque la herramienta de y tenga potencial no quiere decir que yo tenga derecho a exigirle también. Porque ahí se recorta el dar, ¿se acuerdan? Digo, hay movimientos de expansión y contracción en esto del sentir que a mí me parecen fundamentales. Cuando una persona irrumpe en mi casa, supongamos, ¿no? Viene una persona y me dice, dame azúcar. Supongamos, un vecino. Acá que en el campo la gente entra, no toca la tranquila, nada. Entran y te aparecen. Dame azúcar. Pónganse un momento en esa tisitura. ¿Nos dan ganas de darle algo a alguien que nos exige? Hay movimiento, por lo general, de contracción. ¿Sí? No me dan ganas cuando me exigen. Esto pasa, lo explicaba en el curso del sábado también, cuando viene un cliente que exige, y exige de mala manera. No dan ganas de dar. ¿Sí? En cambio, cuando la persona pide amablemente, el dar se engrandece del otro lado. ¿Sí? Esto es lo que me pasa a mí, por ejemplo, cuando no me saludan y me piden cosas. ¿Me sacas una carta? No. No dista de ser algo a que alguien entre a mi cocina y me diga, dame azúcar. ¿Me das azúcar? Tipo, no, hola, ¿cómo estás? Vivimos juntas, dormimos juntas. No. Entonces, esas pequeñas cosas. Esto que hacía él, ¿no? Este muchacho que me dijo, che, ¿cómo estás? Porque vos preguntas siempre, y está bueno que te preguntemos. Es una toma de conciencia enorme. ¿Por qué? Porque ahí nos estamos dando cuenta que nosotros mismos estamos engrandeciendo a nuestro dar. ¿Sí? Y cuando sentimos que el otro puede tomar eso que yo le doy, mi dar se engrandece y dan más ganas de dar. ¿Sí? Entonces, todo empieza, dice la vida misma, ¿no? La genealogía. Todo empieza con nuestro tomar. Acá una señora decía algo re lindo. A ver, a ver. Hay un comentario lejos. Es grande, digo, donde lo vi. Acá. Sandy decía, hoy una consultante al pagarme me dio dinero de más y me dijo que era por la dedicación y el tiempo de más que le había brindado en otra oportunidad. No lo hubiese aceptado. Hoy lo recibí con mucho, debe seguir, gusto, agradecimiento, y deseándole que se le multiplique las dos felices. Eso es re interesante. En el taller del sábado explicaba un concepto de que el tiempo que uno da de más en una consulta es tiempo que como no se valora, el consultante no toma. El propio Freud decía, consultante que no paga se impide la curación. Impresionante. Dos horas me tardó de explicarlo desde la física en el taller del sábado. Pero digo, qué interesante entender que todo se inicia en el tomar. ¿Por qué? Ya lo dijo Jorge Drexler en su canción, ¿no? Cada uno da lo que recibe. Luego recibe lo que da. Y cantamos. Pero todo se inicia en ese recibir. Si esta mujer que está contando esto no recibe, no tiene que dar después. Y se le va vaciándole a la cena y la predisposición para estar íntegra, dedicada y amorosa con otros consultantes. Entonces, la humildad que hay en un buen tomar es alucinante. Hoy puse fecha para marzo ya, para los órdenes de la ayuda. Que es otro taller, pero a mí se va a poner contenta. Que hace muchos años que no daba en vivo. En donde vemos qué es dar, cuánto, qué disponibilidad. Pero es importante que tomemos solo lo que necesitamos. Que demos solo lo que tenemos disponible para dar. Y que ejercitemos esa coherencia. Digo, realmente si escasea el repelente, por ejemplo, y yo tengo en mi casa... Tengo que ir 40 veces al supermercado para llevarme de a dos. O puedo aguantar con estos dos, porque tengo otros en mi casa. Y dar el espacio a otro que tal vez sí lo necesita. Estas cosas que nosotros sentimos que nadie observa, el universo las está observando. Porque dice, che, estás tomando de más, ¿viste? Y el que está tras tuyo tal vez no tenga ni un solo off. Y volvemos a esto que veníamos hablando en los primeros episodios. De coherencia en la conducta. Y eso lo dice el cuerpo. Por eso a veces alguien nos hace un favor y nosotros no sentimos la necesidad de compensar. Ahora, si algo nos hace ruido, yo lo miraría. Porque por algo nos hace ruido. Entonces, en síntesis, la reducción del concepto sería, no te hagas el sota. Si podés, si está a tu altura, compensalo. Tomar lo justo. Yo estoy agradecida por los ejercicios y todo el momento que la vida me da. Gracias. Bueno, acá hay gente que me cuenta que sí, que ya me puse reiterativa. Yo estoy agradecida con los ejercicios. Esto ya está. Hoy te pido. No sé si viene de arriba. Bueno, él que me pone te pido. María, fíjate si me querés escribir de nuevo porque no entendí. Hola, Kar. ¿Sabes qué? Ahora me cuesta menos invertir. Sí me gusta. Y tengo en este momento la posibilidad. No lo pienso tanto. Ahora me da tranquilidad saber que tengo derecho a sentir que es caro. Si quiero. Algo así. A ver si sigue. Qué bacana que no nos deje escribir todo lo que quieran. Porque me quedan los comentarios súper separados. Pero miren qué interesante lo que dice esta persona. Me cuesta menos invertir. Supongan que yo quiero disfrutar. Y me da culpa. Que era uno de los comentarios que dejaba alguien por acá. Invierto en mi disfrute. Todos tenemos uno de esos amigos que no se preocupa mucho. Y siempre cae bien parado. Díganme si no conocen una de esas personas que dicen. Ay, bueno. Tenía. Me tenté con esta camisita. ¿Viste? Me la regalé. El universo proveera. ¿Vieron qué? Y uno los mira y dice. Yo no sé cómo hacen. ¿No? Capaz que uno tiene una conducta más. Que tiende al ahorro. Y uno mira al otro y dice. Che. El de al lado la pasa bien. Se compra lo que quiere. Y siempre cae bien parado. Claro. El de al lado entendió todo. Porque el universo no proveerá. Esto es otra frase que tenemos que cambiar. La voy a anotar en mi lista de frases. El universo provee. Ahora. Nada de a futuro. Nada del universo proveerá. El universo provee, señora. Deje de patear. El bienestar para adelante. ¿Sí? Entonces. Esas personas tienen una confianza genuina. En que al darse ese gusto. ¿Sí? A modo de inversión. No de gasto. El universo lo va a multiplicar. Pero la pregunta es. Yo. Con mis recursos. ¿Tengo la capacidad de ir a comprarme la camisa sin miedo? Porque ahí está la clave. Si yo escucho el tallercito los miércoles. Digo. Acá hay que ser honestos. Uno con uno. Yo escucho el taller. La tía Irma de la prosperidad dijo que. Que bueno. Que en los momentos. ¿Se acuerdan? De las rectas. Cuando. Cuando yo decía que tenemos. Como. Un continuo de escasez. Y otro de prosperidad. Yo puedo ser más menos próspera. O más menos escasa. Bueno. Cuando yo estoy vibrando en prosperidad. Voy. ¿Se acuerdan? A mover. Mi. Mi ideal. De un modo próspero. Entonces. Yo tengo que ser consciente. En el momento de comprarme la camisa. ¿Por qué? Porque estoy emitiendo una onda de pensamiento. Y si yo realmente logro disfrutar de esa camisa. Y sentir que me lo merezco. Eso va a volver multiplicado. Ahora. Si yo me engaño. Pensando. No. Sí. Porque Carla dijo que. Que hay que animarse. Y que no hay que bandearse mucho en la onda. Ahora vamos a volver a retomar este concepto. Y me compro la camisa obligada. Por lo que me sugirieron en el ciclo de prosperidad. Eso no va a funcionar. Porque mi temor es más grande. ¿Sí? Entonces. La clave. Yo no sé si expliqué esto. Del ancho de la onda. Para salir airoso. Es. En los momentos. De absoluta crisis. No privarnos de todo. Porque acá. Cuando yo tengo el cero del centro. Si yo. Porque ahora. Está complejo. Cancelo. La cosa. Me privo de absolutamente todo. Y en los momentos de abundancia. Tiro manteca al techo. Este ancho de onda. Es enorme. Y lo que hace el maestro Zen. Es polarizar. Porque siempre vamos a polarizar. Pero en vez de más. Menos 100. ¿Cuál es la idea? Es que la ley de polaridad. Me va a arrastrar. La ley de ritmo. Lo mismo. Pero a más. Menos 1. Entonces. En los momentos. En los momentos. En donde está. Donde. Tenemos que a lo mejor. Que ajustarnos un poco. ¿Sí? Me voy a dar un gusto. No me voy a privar. De absolutamente todo. Y en los momentos. En donde haya cierta bonanza. Tampoco voy a desparramar. Marteca al techo. ¿Sí? Tal vez sea más cautelosa. También. Esto es lo que hace. Es ir bajando. El ancho de esta onda. Entonces hace que yo pueda. Sortear. Los diferentes ciclos de la economía. Porque son ciclos. ¿Sí? En macroeconomía. En la universidad nos decían. Pareciera como que el país va 10 años para arriba. 10 años para abajo. 10 años para arriba. 10 años para abajo. Entonces. Esta ola macroeconómica. Que muchas veces. Nos. Quiere arrastrar a todos. Si yo tengo un ancho de onda. Más menos pequeño. Lo sorteo mejor. ¿Sí? Entonces. La clave sería. Cuando hay. No despilfarro. ¿Sí? Sin sentido. Cuando hay que ajustar. Tampoco me privo de todo. ¿Por qué digo esto? Una de las cosas que yo explico en el taller de prosperidad. Es que nosotros. Emitimos energía. Con nuestras actitudes también. Entonces. Supongamos que. Viene Pascua. ¿Sí? Y somos. Cuatro personas. En casa. Entonces tengo que comprar. Cuatro huevitos de Pascua. Pero. Resulta que yo tengo. Presupuesto. Ilusorio. Mil pesos. ¿Sí? Si yo soy de esas mamás que dicen. Ay. Bueno. Le compro un huevito a mi esposo. Y un huevito a cada uno de mis hijos. Y gasto. Más menos. 350 pesos en cada uno. Olvidándome de mí. El metamensaje que yo emito es. Universo a mí. No me cuentes. ¿Sí? Esto de priorizar al otro. Yo me tengo que poner en un igual. Esta es otra de las conductas. Que las madres. Tenemos mucho de eso. Que es. Lo mejor para ellos. Como si. Yo no formase parte. Entonces. No. Bueno. En vez de comprar tres huevos. De 350 pesos cada uno. Compramos cuatro. De 250 pesos cada uno. O uno grande para todos. Pero yo. Tengo que estar incluida en la cuenta. ¿Por qué? Porque por ley de correspondencia. Si yo me dejo para lo último. Adivinen qué. El universo. También me va a dejar para lo último. Entonces. También hay una clave personal. Que tiene que ver con la inclusión. ¿Sí? De cómo yo destino ese dinero. Para mí también. ¿Sí? Muy bien. Ah. Y alguien me dice que la salude. Pero claro. ¿Cómo no te voy a saludar? María Acosta. Otilia. Te mando un besote enorme. Ay chicos. Me siento re famosa. ¿Pero cómo no te voy a saludar? Si te veo por ahí. Te pego unos besos también. Una vez me pasó con una señora. En un ascensor. Yo no sé dónde estaba. Había ido a ver a Joan. En un hotel. Ah. En Rosario. No sé. Y estaba en el... Me parece. No me acuerdo. Entonces estaba en el ascensor. Y una señora. Me dice. Yo te conozco. Le digo. Ay señora disculpe. Yo no. Le digo. ¿La puedo ayudar con algo? Me dice. De Instagram. Te conozco. Ah. Hola. ¿Cómo estás? Estábamos. En el mismo congreso. Ah. Hola. ¿Cómo estás? ¿Me puedo sacar una foto con vos? Pero sí. Sí. Sacamos. Le di unos besos. No sabrás. Permiso acordar a eso. Estuve. Pero eso no lo noté. ¿Cuándo vas a volver a caseros? Hoy pedí presupuesto. Está complejo. Le va alquileres. Así que si saben. Porque. Como saben. Los. Precios se han disparado muchísimo. Así que si saben. De salones grandes. Me avisan. Con mucho gusto. Necesitamos que tenga sillas. Con eso estaría muy bien. Porque no tenemos la camioneta. Para llevar mis sillas. Sí. Tenemos audito. Y no entran. Qué alegría poder ver vivo. Dice Sabru. Bienvenida. Yo decía esto. Elofa es mi amiga. Que se compró ceitarros. Claro. Es real. Digo. Lo que usted toma de más señora. Por algo. Don supermercadista. Pone un número. Bueno. Tome lo que precisa. Por favor. En un hospital. Vi un cartel que me gustó. Decía algo así como. Sea amable. Usted se lo merece. Tal cual. Tenemos que ser amables. Con nosotros. Y con los otros. Aprendí a quejarme. De la plata que no me alcanza. Esto. Es interesante. Porque. Hay que ver. Para qué no me alcanza. ¿Sí? Guarda con el concepto. De no me alcanza. Porque recordemos. Unirlo con el concepto de. Lo esencial. Lo esencial lo tengo. ¿Sí? Entonces. Si me alcanza para comer. Y si me alcanza para beber. Puedo decir. ¿Sí? Porque hay gente que no logra tener. Sus. Cuatro comidas por día. Que soy un ser próspero y abundante. ¿Sí? Entonces. No nos comamos el verso. Con ese tipo de relatos. ¿Sí? Puede ser que no me alcance. Para estar como yo deseo estar. ¿Sí? Pero volvamos al concepto de lo esencial. Porque ahí. Se abre algo como muy lindo para cada uno de nosotros. ¿Sí? Eh. Quería decir algo más de ese. Y me olvidé. Ah. Que una de las cosas que no dije cuando hablamos de relato. Es que Joan Garriga dice algo muy piola. Y dice que el mejor relato es el no relato. ¿Sí? Por ejemplo. Que. Tiene su complejidad. ¿No? Nosotros tenemos. Cientos de miles de diálogos con nosotros mismos. Por día. A través del pensamiento. Yo. Ayer. Antes de ayer. Estaba lavando los platos. Y queriendo como practicar. Un poco de mindfulness. ¿No? Y decir. Bueno. Nada. Estoy en contacto con el lavado de platos. ¿No? Y mi mente muchas veces. ¿No? Tira. Muchas palabras. Muchos diálogos. Entonces. Tratar de acompañarnos. No solo en el reemplazo. Del relato positivo. Sino que es salir. De la vivencia relatada. Para entrar en la experiencia. Salir. Del relato. Para entrar en contacto con la experiencia. Nos perdemos muchísimo en este relato de. No me alcanza. Cuando en realidad. Tal vez la experiencia me esté diciendo. Mira. Estás respirando. Estás bien de salud. Estás comiendo varias veces al día. Estás bebiendo. Y no. Insisto en esto. De no quedarnos con una postura conformista. Porque no es por ahí. Pero si yo. Recordemos las frases. ¿No? Si yo no agradezco lo que tengo. Lo pierdo. La clave. Está. En la gratitud. Hacia el tomar. Porque si yo. Desprecio lo que tengo. Y no lo termino de tomar. ¿Qué doy? Si no doy nada. Que recibo. Que es lo que veíamos. En el módulo 2 del trabajo. Está todo relacionado. ¿Sí? Humildad. Hacia un buen tomar. Gratitud. Hacia lo que la vida. Hoy. Me hace llegar. Y tengo. Ahí está la clave. ¿Sí? Yo puedo dar. Dice Jessy. Me hace muy feliz dar. Pero me cuesta aceptar que me den. Siento culpas si me ayudan. Si me dan. Como que molesto al otro. Primero. Jessy. Está bueno que. Que piensas en esto. ¿No? Uno no está poniendo una 45 en la cabeza a alguien. Obligándolo a dar. ¿Sí? Y ya que es tan lindo dar. Demos la posibilidad a otros. De que se sientan lindos. Y bien. Están dándonos a nosotros. ¿Sí? Recordemos esto que yo decía en el vivo pasado. ¿No? O sea. No tomar. Habla de un nivel de soberbia. Como diciendo. Yo puedo sola. Y tal vez el otro esté necesitando que lo molestes un poquito. ¿No? Es como. Si el otro me lo ofrece. ¿Por qué no? Y si me lo ofrecio por compromiso. ¿Qué? Y yo lo necesito. Lo agarro. Lo tomo. Y tal vez contribuyo. A que el otro para la próxima. No me ofrezca nada por compromiso. Digo. Todo lo que pasa está al servicio a algo más grande. Y nos permite de una u otra forma. Evolucionar en conjunto. Entonces. Che. Necesito esto que el otro me ofrece. Sí. Entonces ¿por qué no lo voy a tomar? Qué soberbia de mi parte. ¿No? Me lo está ofreciendo. A mí me viene bien. Lo necesito. Al otro le hace bien tomármelo. Y a veces el otro. Eh dármelo. A veces el otro necesita hacer descargas también. Digo. El otro tal vez esté en un exceso del tomar. Y dándome a mí. ¿Sí? Compensa. Entonces. ¿Por qué yo no me presto a eso? Para pensar. Me hicieron sentir mal. Ya es como. Tenso el inicio. Ahora seguiré leyendo. Pero. Me hicieron nada. Me sentí mal con esto. El otro puede venir con una bolsa de basura a mi casa. Así. Y yo soy la responsable adulta de decir. Meto esta basura a mi casa o no lo permito. Entonces. No nos hacen sentir mal. Nos sentimos mal. Hay actitudes del otro que promueven mi sensación de malestar. Tal vez. Pero digo. Hay gente que hace atrocidades y no se siente mal. Entonces. No son un buen ejemplo. Pero digo. Yo. Me sentí mal. Con la actitud del otro. El otro es el otro. Y nada es bueno ni mal. Lo metafísica. Es como bueno. El otro. Y yo me sentí así. Con este otro de frente. ¿Sí? Me hicieron sentir mal. Dice justo. Dice. Porque no soy extrovertida. Porque no hablo en mi trabajo. Soy peluquera. Me encanta. Porque yo. Pobre. Esto es un programa. ¿Ven? Yo leo. Leo la primer frase. Juro por mis hijos que no leí lo de abajo. Y estaba diciendo que. Que le hicieron sentir mal. Porque es introvertida. Y yo le hago esto. Es sin querer. Esta es la resonancia de los programas. Perdón. Pero. En realidad. Hay que ver quién te hace sentir mal. Digo. Yo. Prefiero un peluquero. Que no me hable. Un remisero que me deje leer. A veces. No sé. Nos tomamos acá los comisionistas. Estamos tres horas. Que es como. No hay. No hay. Micros ni medios de transporte a capital. Entonces. Hay autos particulares. Yo siempre. Es que no me hable. Que no me hable. Así poder. Pero si el señor me habla. Un poquito le hable. Y otro poco. Me ortigo. Y pongo el libro. Como para que se dé cuenta. Porque yo quiero leer. Aprovecho esas horas. Pero por ejemplo. A mí me encantaría. Un peluquero que. Me deja un rato tranquila. No te sientas mal. Yo si serías mi peluquera feliz. Dejé mi trabajo. Y no tengo ahorro. Solo fe. Bueno. Yo cambiaré la fe. Por la certeza. Miren que loco lo que hacemos con los ahorros. El dinero es energía. Y tiene que circular. Dinero. La energía cuando uno no la mueve. Se estanca. Por eso el famoso. La plata trae la plata. ¿Por qué? Porque las personas que ya tienen. Cierto nivel adquisitivo. No tienen miedo. Como no tienen miedo. Es como levantan la barrera del peaje. Y su ciclo de prosperidad sigue. Las personas que tenemos miedo. Y tenemos que aprender a gestionarlo. Es como que. Siempre estamos ahí. ¿Sí? Ejemplo. Porque digo. A mí me gusta tratar de entenderme. A veces lo logro. A veces no. Y trato en la medida que puedo de ser. Benevolente conmigo. ¿No? Las personas que hemos transitado. Miedos férreos. Con el dinero. Yo he observado que son complejos de sacar. A largo plazo. ¿No? Es como decir. Bueno. Para ahora podés comprar esto. ¿Por qué seguimos. En el modo Berta. Casa oferta. ¿No? Porque uno se engancha en esos. En esas dinámicas. Y charlándolas con muchas personas. Yo observo que. Que cuesta un tiempo. Perder ese miedo. Y convengamos que no estamos en Noruega. Ni en Suiza. ¿No? Entonces digo. Hay un contexto. Que pulsa. Determinadas. Invitaciones. Que activan percepciones. De raíles viejos nuestros. De mucho temor. Y hace que nuestra conducta con el dinero. Flaquee un poco. ¿Sí? Entonces. ¿Qué pasa? Por lo general. Esto lo vemos también en el taller de prosperidad. Solemos ahorrar. Hagan este ejercicio. Miren. Vamos a hacerlo juntos. ¿Para qué ahorran? Empiezan a meter comentarios. Que tardan. Tienen delay. Mientras yo contesto algunas preguntitas. ¿Sí? ¿Para qué ahorran? Los que hicieron el taller de prosperidad. No spoileen. Dejen que los compañeritos piensen. ¿Sí? Se dice. Dios proveerá. El universo responde a nuestra energía. Hola. Dice Muriel. ¿Cómo es el que le va? Sí. Yo prefiero el presente. ¿Viste? Porque esto del futuro que no llega nunca. Dios provee. Amo a la tía Irma de la prosperidad. Tal es uno de mis roles nuevos. Hola otra vez. Hoy me compré un postre con placer. Muy bien. Es por ahí. Y la culpa. Ya que estamos. Vean algún vivo viejo mío. En donde explico la culpa. No lo saquen de contexto. Por Buda les pido. La culpa. Paréntesis. Corchete. Mayúscula. Aplicado al nivel sistémico. O sea. Familiar. Cuando yo. Dentro de mi clan. Me siento culpable. Dentro de mi clan. No estoy hablando de otras culpas. Estoy hablando de la familia. Es porque estoy avizorando. Un nuevo destino. Por eso Hellinger decía. Con la culpa cuestas. Pero se avanza. ¿Qué quiero decir? En una familia donde somos. Son. Todos cancelo. Donde son todos pobres. Y yo quiero levantar un poquito la cabeza. Hacia una vida tal vez. De menor sacrificio. Y mayor poder adquisitivo. Es lógico que yo me sienta culpable. ¿Sí? Porque hay mandatos. En el inconsciente. Que dicen. Yo no puedo ser más que mis padres. Jerarquías. Lealtades de clases. ¿Sí? Que han estudiado distintas personas. Entonces. Me va a dar culpa. Me va a dar culpa estar mejor. Me va a dar culpa en mi vacaciones. Me va a dar culpa comerme un postre. Entonces. ¿Qué hago? Si yo. A través del mecanismo de la culpa. No me quiero aguantar la culpa. ¿Qué hago? Me autoboycoteo. Y sigo siendo una ovejita blanca. Junto a todo el clan. Pobre. Sacrificada. Trabajando 48.000 horas. Y cobrando por media hora. Si yo avanzo. Y me fumo esa culpa. La aguanto. Es la posibilidad. A que ese destino familiar. Cambie hacia futuro. Entonces. El precio. Que tenemos que pagar. Muchas veces. Por cambiar. El destino familiar. Por eso vuelvo a decir. Culpa en el concepto. Sistémico. Familiar. Es. Aguantarme la culpa. ¿Cómo hacer el postre? Sin culpa. Y sepa. Así que si usted se siente culpable. Señor. Señora. Porque está haciendo algo diferente con su dinero. Está en el ciclo indicado. Porque le va a empezar a ir mejor. Y honramos a nuestros ancestros disfrutando. No. Sumando más sacrificio al sistema familiar. ¿Sí? Pero son conceptos. Que hay que entender. Que hay que procesar. Y que hay que sostener. ¿Sí? ¿Cuáles son los ejercicios? No hice el taller. Me cuesta mucho cobrar. Señora. Haga el taller. Mire todo el episodio. Uno. Dos. Tres. Este es el cuatro. ¿Sí? Me cuesta mucho cobrar. Lo que realmente vale mi trabajo. No así invertir en mí. En mi emprendimiento. Te recomiendo que mires los de episodios anteriores. ¿Sí? Si uno tiene miedo a gastar. No gastamos. Invertimos. ¿Se acuerdan? Ay. Susy. ¿Sos vos? De casera. Mi compañera de deco. Si uno tiene miedo a gastar por las dudas. Que en algún momento tenga que pedir. Pienso que los otros no van a tener. Los pongo en un ciclo de carencia. Claro. Confía en el ser humano que tiene al lado. Es como un índice de soberbia. Susy. Porque. Es como. Confiemos. Ya. Ya lo predisponemos al otro. Sí. Ahí. El que siga. Pobrete. ¿No? El taller es online. A veces me refiero a esto. Al ciclo. Que es. Que llamamos el cuarto. Hoy voy a tener que despinchar uno del perfil. ¿Vieron? No sé dónde va a quedar. Pero búsquenlos. Porque solo te permite fijar tres. Instagram. Y este sería el cuarto. Y después hay talleres de prosperidad. Donde soy una tía Irma más ordenada. Hay un temario. Hay ejercicios muy concretos. Que están publicados en la web. Y se pueden hacer grabados. Uy. Ay. No sé qué dice. ¿Qué pasa? Ay. Cris dice que hizo eso de no incluirse como los huevitos de Pascua en el conteo. Dice. Nunca me incluí. Bueno. Qué bueno. Hay que cambiarlo. Modo padre alert. Tal cual. Saludos de Uruguay. Eso. Ayúdenme por favor los uruguayos. Que voy a ir a Uruguay. Con lo que implica para un argentino ir a Uruguay. ¿Sí? Y necesitamos difundir las actividades que son en plenas vacaciones. Son en febrero. La fecha que se pudo. Después vuelvo en mayo. Si me ayudan voy a dar una charla gratis en la librería La Libélula. Sobre constelaciones. Voy a hacer talleres. Voy a hacer consultas. Así que si me ayudan a difundir. Se los agradezco un montón. Porque es como muy difícil entrar en otro país. ¿No? Muy bien. Hay gente que va a venir por el salón. Gracias por ocuparse. Carla. Súper clara. Bueno. Me alegro. Gracias por lo que todo está cubierto. Por lo de caseros. Tal cual. En realidad uno no sabe cuándo. Viste que hay como un contexto extraño para los emprendedores. Que es cuánto cobrar. De acá unos meses. Es como muy complicado. Muchas veces yo le digo al universo que me entrego un movimiento más grande. Y si tengo que ir. Caseros a alguna provincia o algún otro lado. Confío en que. Si yo pongo y redirecciono mi parte. El universo me va a ayudar mostrándome claramente hacia dónde. Tengo o no que caminar. No quisiera que mi ego. Digamos. Por mi deseo de ir tal vez a algún lugar. Termine distorsionando algo como que no vayan. Entonces como que. Pero bueno. Es como que si tiene que ser. Será. Ay alguien. Dice que es la primera vez. Dice Fer que llega. Ay bueno. Qué loco. Bienvenida. No es este. Me parece uno de los mejores vivos. Pero qué bueno que te esté gustando. No me alcanza para extras. Bueno. Hay que ver qué es un extra. Te sugiero si tenés ganas. Que revisas el concepto de lo esencial del taller. De la clase anterior. Es muy feo estar sin trabajo. Dice alguien. Esto es como una. Declaración. ¿Sí? Y calculo que sí. Porque lo que vimos en el episodio 2. Es que el trabajo es un mecanismo de compensación social. Sistémico. Por lo que yo he sabido recibir de la sociedad. Entonces ahí no estoy ejecutando mi dar a mecanismo. Como mecanismo de compensación. Episodio 2. Esto de querer ahorrar para el auto, la casa o lo que sea el futuro. ¿Cómo hacemos con esa idea si estamos también reinventándonos cada día vivir el día a día? A ver. Uno tiene que tener. Es muy buena la pregunta. Somos seres desiantes. ¿Sí? Entonces tenemos el derecho a desear un techo propio, un auto. Pero después la sabiduría está en poder asentir a lo que la vida me trae. Entonces muchas veces yo puedo estar queriendo ahorrar para una casa o para cambiar el auto. Y surge algo en el medio que es me voy a vivir a otro lado. Ahora ando en moto o tuve que destinar ese dinero a otra cosa. Entonces nosotros tenemos que redireccionar la energía a futuro. De hecho el cerebro mira al futuro. Por eso los ojos, dice Burón, están para adelante. Porque estamos mirando al futuro. Si no estaríamos mirando el piso. Si estaríamos en el aquí y ahora estaríamos mirando abajo, el presente. Estamos redirigidos al futuro. Pero la sabiduría está en poder decir que sí a lo que la vida me traiga. Ese sería como un concepto clave. Entonces digo, bueno. Está bueno decir yo empiezo a ahorrar y destino dinero a este auto o a la casa. Coma. Si es lo mejor para mí. Y si no, universo, mostrame qué. Después hay que estar ahí, ¿no? Sosteniendo, digamos. Que si esto que la vida me trae no es lo mejor para mí, también es funcional a mi decreto. Pero digo, tenemos derecho a sentirnos. Por eso esto me parece de tener una conducta con nosotros más empática. Más de abrazarnos, de contenernos, ¿no? Porque hay como una cosa para mi gusto muy... ¿Cómo sería? Muy light, ¿no? Ay, pensá positivo. ¿Pensá positivo? Bueno, no, sí, está bien. Pero tengo miedo. Y el paradigma de la integración en constelaciones familiares es eso, ¿no? Está bien, sí. Tengo miedo, pero lo voy a utilizar a mi favor. Y abrazo ese miedo porque forma parte. Y tal vez ese miedo me permita ser cautelosa y redactar mejor mi decreto mental. Pero yo estoy parada en este miedo. No lo puedo negar. ¿Por qué? Porque lo que resiste es persiste. Entonces no caigamos en una espiritualidad que roza la negación. Y repito como un loro y mi corazón está cerrado del temor. ¿Sí? Bien. Me cambié de prepaga porque sentí un abuso de un 70% y... Y pensaba por qué. O podía pagarle o solo sentí un abuso. Yo creo que si uno siente un abuso, se va y ya ahí. No tenemos que generar conflicto con nuestras acciones. ¿Sí? Siempre la gratitud por lo que uno tiene. Pero siento que no sé cómo avanzar con el dinero para crecer. O lograr metas de grandes sumas. Nietzsche tiene una frase que es... Quien tiene un gran porqué soporta cualquier cómo. Esa es la pregunta a esa respuesta. La respuesta a esa pregunta sería... ¿Tenés un buen porqué? ¿O es la suma por la suma en sí misma? Porque dice... No sé cómo llegar a metas de grandes sumas. ¿Cuál es la meta? ¿La gran suma? ¿Para qué quiere una suma? Chico, chico, problema, chica. Chico, grande, problema, grande, ¿no? A veces no es lo mismo decir... Bueno, a ver cómo hago para cumplir con esta meta que es alcanzable y realizable. A decir después... Bueno, no sé. No me pasa a mí. Tengo millones de dólares. ¿Y cómo hago para preservarlos? Y para no perderlos. O sea... Guarda con lo que dijimos la vez pasada. Esto de correr la coneja, ¿no? Mi counselor me dijo exactamente lo que vos decís con respecto a tomar la ayuda. Claro. Es muy de la mirada del counseling esto. Rogers la tenía clarísimo con la relación de ayuda. Me pasa que me cuesta recibir del padre de mis hijos, aunque lo necesite. Lo recibo igual. Ayer trabajé con una señora. No me acuerdo. Hoy. No sé si andará por ahí. Y fue linda nuestro encuentro porque yo le decía... Tenía un planteo similar. Digo, el día que entendamos que un gameto solo no hace una criatura, vamos a haberlo entendido todo. Necesitaste a ese señor para tenerlos. Gratitud infinita haya sido lo que haya sido. Entonces, ¿qué no necesitamos al padre de las criaturas? No solo para mantenernos, para que estén vivos. Nuestros grandes éxitos a los padres, a las madres, tienen que ver con un otro. Hasta hoy la ciencia no ha inventado la clonación de gametos. Sino que se hacen a través de ovodonaciones, donaciones de esperma. Pero digo, una persona que dice, bueno, yo voy a ser mamá sola. No sola no, señora. Intervino la ciencia, intervino tal vez una gestante, un ovodonante, un donante de esperma. Entonces, gratitud por lo que me permite hoy tener un hijo, sea cual fuera el camino que la vida se abrió para que yo pueda tener ese hijo. Pero solos no podemos. El día que lo entendamos, el hombre es un ser social. Imagínense levantándose a la mañana, teniendo que prender algún tipo de energía solar o eólica para prender la luz. Teniendo que hacer como nosotros, que prender la leña para calentar la pava si no tuviésemos la pava eléctrica. Teniendo que salir a cazar o a pescar. Ah no, claro, el panadero, el señor que trabaja en la cooperativa eléctrica, el verdulero que cosecha. ¿Cuánto nos simplifica la vida? Solos no podemos. Somos una cadena de favores. Gracias a que la persona de la quinta se levanta todos los días, riega, va y viene, yo a la tarde puedo hacer los mandados. Entonces salgamos de ese paradigma de yo sola puedo. No, ¿sabes qué? No te dan las horas del día, Mabel, para hacer todo lo que un ser humano tendría que hacer para su supervivencia solo. No, no se puede. Entonces en esa humildad del tomar. Y cuánta fuerza ganan nuestros hijos cuando permitimos a los padres que asuman su responsabilidad. ¿Sí? Guarda con eso. ¿Qué pasa? Hola Mariel, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Necesito a veces ejemplos como más concretos, ¿no? Porque dice, ¿qué pasa con las personas que te dan, pero después te quieren cobrar de alguna forma lo que dan? Depende. Si yo te fío un paquete de arroz y estaba clara la consigna de que me lo pagabas la semana que viene, no está mal. Ahora, si me decís, ¿qué pasa con esa gente que te hace un favor y después te lo factura? Tal vez sea solo mi aprendizaje en decir, mirá, yo entendí que me lo diste de corazón, así que te respeto tus ganas de querer cobrarme, pero no te pago nada. Hay que ver, pero tírenme ejemplos más concretos. Ay, me hiciste muy feliz en saludarme. Bueno, me alegro. Hola Kar, ¿cómo estás? Sabés que a mí me cuesta invertir, lo ahorrado, ya sea para lo que sea, aún así para lo que está destinado. Creo que más adelante lo voy a necesitar. Ahí hay temor, ¿ven? ¿Cómo haces sin trabajo? Gracias. Me gustaría, Yanni, porque va a varias intervenciones, que me cuentes si pudiste ver el episodio 2, ¿vale? Creo que ahora voy entendiendo por qué estoy siempre buscando en qué invertir. Busco los emprendimientos, lo que me hacen sentir, que me siento también cómoda dándoles y lo del ahorro puedo verlo. Fíjate, Yanni, que te la pasás diciendo ahora otra vez. Entonces, hay poco trabajo. Creer es crear. ¿Sí? Y no caigamos en esas falacias, porque digamos, yo siempre le doy el mismo ejemplo, ¿no? En la pandemia, yo tuve que cerrar mi centro de meditación, lógico, porque no podía salir. Pero el dueño de Zoom y de todas estas plataformas se llenó de dinero frente a la misma situación. Entonces, hay poco trabajo para quién y en qué circunstancias. No creamos en eso. Creemos nuestras propias realidades y nuestras propias oportunidades. ¿Sí? ¿Qué pensás de guardar las monedas y billetes de menos valor y usarlos después en algo necesario para después? No sé dónde sale eso. ¿Por qué de menos valor? No sé. Pienso que fomenta el miedo eso, sí. Si me preguntas, me sale eso. Agarraba para viajar, ahora no porque estoy sin trabajo, por si me falta en el futuro o por si pasa algo. Esa es la respuesta que quería. ¿Sí? Para tener una reserva. Las personas que guardan con un objetivo, claro, está buenísimo porque estamos intencionando el ahorro para algo. ¿Sí? Entonces, es como que la energía se mueve para materializar ese viaje, ese auto lógico que, como dijo Tuzán, puede fallar y después necesitemos eso. El gran problema es cuando ahorramos por si pasa algo. ¿Por qué? Porque esa, ese dinerito que yo pongo en el sobre, tiene esa vibración. Que pase algo. En ese momento yo estoy dando la orden al universo de que me pase algo porque necesito destinar ese dinero por si pasa algo. Esto lo aprendí. Lo cuento muy chistos en el que hacer propiedad con mi propio sueldo. Yo ganaba 300 pesos por mes, hace muchos años, sería año 2006, y trabajaba en una lencería turno mañana ahí en caseros. Y siempre me quejaba y le decía a mi esposo, ¿cómo me encantaría poder guardar 50 pesos por mes entre los dos sueldos por si pasa algo? Y siempre iba llegando al 25 por ahí. Y cuando yo sentía que íbamos llegando a ahorrar los famosos 50 pesos, pasaba algo. Y una vez me acuerdo que fui a comprar a la farmacia un remedio, no me acuerdo quién de los dos se había enfermado, no teníamos los chicos todavía. Y gasté los 50 pesos y yo dije, esta soy yo. Yo estoy destinando esta plata por si pasa algo y a fin de mes me genero inconscientemente que pase algo para gastar este dinero. Bueno, miren qué diferente suena, porque digo, si yo registro el miedo a que pase algo, está bien que ahorre. ¿Por qué? Porque eso es lo que va como a contener mi temor. ¿Por qué? Porque el miedo a la cosa trae la cosa, decimos en deco, ¿no? Bueno, entonces si yo agarro un sobrecito y pongo para futuras oportunidades, para garantizarme la felicidad, para estar más tranquila y armoniosa, no es lo mismo que por si pasa algo, ¿sí? El poder de las palabras es impresionante. Pero impresionante. Busquen el trabajo de Masaru Emoto, este científico japonés que habló sobre la memoria en las moléculas de agua. Como la energía, el pensamiento, vibra la molécula, eso tiene memoria y nosotros somos entre 70 y 90% de agua cuando nacemos. Entonces el pensamiento es totalmente determinante en la materia. Ahorremos, ahorremos para ser felices, para llegar más tranquilos a fin de mes, pero no por si pasa algo. Otro engaña pichanga que se hace en muchos es hashtag tema dólares. Ay, sí, bueno, no sé, compro 100 dólares por si pasa algo. Che, ¿tenés plata? No. Ay, los dólares que son... ¿Los tenés? O sea, es como que hay un universo de personas que entienden que los dólares son como... Ojalá crecieron así. Pero entienden que son como esta plantita que están de adorno ahí. No, señora, estaban por si... Ahora le está pasando algo, ahora los necesita. Vaya, cámbielos. Porque usted está totalmente charlando con su cerebro de que esto no existe. Y vive. Los que ponen corazones de ser porque le pasa, ¿no? Y vive pensando que usted no tiene dinero cuando tiene las hojitas verdes ahí por su casa. Digo, qué importante el autodio... No tengo plata, no tengo plata. Y de repente tenés ahí los 100 dólares. Diferente es... Bueno, mirá, esto lo guardo para otra cosa, pero basta de decirse que no tienen. Eso es lo que hablamos conductas nocivas con respecto al dinero. Y autodiálogo, como decíamos en el episodio anterior, que son sumamente tóxicos. Porque hacemos de cuenta que después ese colchoncito, ese ahorrito, no existe. Cuando en realidad sí existe. Y yo estoy destinando a seguir guardándolo ahí. Bueno, listo, tema tuyo. Pero no te mientas con que no tenés y con que no existe. Porque el universo no nos debe entender. ¿Sí? Fíjense esto qué interesante. Ahorro por si el auto se me rompe de repente. ¿Por qué estamos pensando que el auto se nos va a romper? ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Pero ahorrémonos para mayor seguridad vial. ¿Qué sé yo? Por favor. Cambien en las etiquetas de esos sobres, ¿eh? Miren, hay algo interesante. En el taller de pedidos al universo, que ya creo que ni existe más en mi web, no sé dónde está. O sea, una de las cosas que yo decía es que perdemos mucho tiempo en pensar en cómo vamos a hacer para tener la casa propia. Y el universo, lo único que necesita es que enfoquemos el qué. ¿Qué querés? Una casa. Nadie dijo que... Digo, cuando yo... ¿Se acuerdan del ancho de la onda que vimos en el primer episodio? Que yo daba el ejemplo de todo lo que yo puedo cenar hoy. Bueno, hay un montón de formas de que vos llegues a tu casa, a tu auto. Si yo les cuento, ustedes no me creerían, ¿no? Si yo les digo que mi casa salió a 10 mil dólares, seguro que no me creerían. Bueno, pero fue así. Una de esas cosas que pasan cuando uno conectó bien, ¿sí? Y pudimos comprarnos nuestra casita. Fue lógico, la arreglamos. Tenía 24 metros cuadrados, metíamos la cama matrimonial abajo de la cama cucheta de uno de los nenes. Se dormía bueno. Pablo, el más chiquito y yo, y el otro. Y encajaba justo en la pieza, era un Tetris, ¿no? La cama grande y la cama matrimonial como así. Hay fotos comprometedoras. Pero pudimos comprar nuestra casita, ¿no? En un momento donde le habíamos dicho a los oferentes, no, no, no hay chance, mirá lo que nos pedís, no lo tenemos. Es más, me había salido 160 mil pesos, concretamente, porque el dólar estaba a 16 pesos y eran los ahorros de toda nuestra vida. Pero, ¿eh? Yo tengo mi escritura, señora. ¿Cómo hicimos? La verdad es que no sé, pero el universo hizo que se conviven ciertas cosas y yo tenga mi casa. Es más, yo voy a ver si lo encuentro, porque debe estar eso escrito en algún lado. O no, no sé. La cosa es que, y esto no fue hace mucha, ¿eh? A ver, un rinito había tenido un año. ¿Bonito? ¿O estaba embarazada yo? Bueno, por ahí. Pero un rinito tiene 5. O sea que no fue hace mucho tiempo. Habría que buscar cuando estaba el dólar a 16 y es más fácil. Otro país, ahora que pienso. Entonces digo, cuando yo digo, o me predispongo, mejor dicho, a comprar mi casa en modo ahorro, inmediatamente el ancho de la onda de otras posibilidades, que es recibir una herencia a una vecina que me quiera mucho y me regale la casita, como me pasó a mí, gente que necesitaba o no quería más ya esto y quería deshacerse, conectar con esa gente, ganarme el loto, encontrar dinero en la calle. Entonces, no invalidemos otras posibilidades. Que nosotros no tengamos en este momento otra idea mejor para acceder a mi vivienda, no quiere decir que el universo no tenga un plan superador para cada uno de nosotros. Entonces, pidamos la casa, después vemos cómo llega. Lícitamente, ¿no? Podemos aclararlo también. Pero miren cómo nos condicionamos. No, solo accedo a esto de la forma que yo tengo. No me acuerdo en qué taller era que yo... Parece que en el de pedido, a ver, cuando todos tenemos un problema, supongamos, tengo que hacer para comer, ¿sí? Donde vivo yo, que no hay almacén, no hay nada. Entonces, ¿qué hacía hoy Carla al mediodía? Abría su aladera, su alacena y decía, bueno, a ver, ¿qué inventamos con esto, esto y esto? ¿No? Porque me quedaba lejos del almacén. Yo estaba solucionando mi problema, problema que almorzamos, con lo que tenía. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos problemas de dinero, hacemos lo mismo. Che, tengo que pagar la visa. ¿Y qué hago? Veo lo que tengo en la de débito, veo lo que tengo en la máster. Trato de solucionar mi problema con los recursos que tengo. Y me olvido de que el universo, por lo general, tiene muchos más recursos que yo. Y si yo tuviese la apertura mental, no digo no ocuparme, digo, gracias porque ya pagué la tarjeta. No sé cómo. Entonces, aprendamos a pedir y abrir ese ancho de posibilidades. ¿Sí? De hecho, una vez en la radio, hace mucho, dije una frase que voy a intentar acordármela, que salió, y decía, la creencia en el ahorro es la certeza de una futura escasez. By show. Me pareció excelente. La creencia del ahorro, ¿sí? Es la certeza de una futura escasez. ¿Por qué? Porque yo lo estoy mencionando así. Salvo que sea para viajar. Ay, por si pasa algo. Y bueno, listo, ahí te va a pasar para que lo uses. Pero, sí. Nunca tuve capacidad de ahorro. En realidad, la espiritualidad no está con el ahorro. Es como, confiar en que tengo todo lo que tengo que tener y que el universo provee si algo esencial me hace falta. Pero, ¿qué pasa? Como no nos bancamos esa postura y tenemos que ser realistas, digo, si yo estoy muerta de miedo porque no sé lo que va a pasar mañana, esa vibración mía de temor va a ser que yo mañana lo tenga. Echarle, echarle trampa. Si yo me conozco y sé que el ahorro funciona como un cepo a mi temor, espectacular. Pero lo tengo que aprender a usar bien. ¿Sí? En estos rótulos que yo decía antes de los sobres. Ahora, ¿estoy obligada a ahorrar? Y la verdad es que no. Si yo soy una persona realmente, a mí todavía no me pasa, que digo, estoy totalmente en el aquí ahora y confío, que digo, hay gente que sí lo logra. Esas son las personas que yo les digo, miren, porque siempre alguno alrededor tenemos que dicen, pero, tiene otra baja, trabaja un poquito, vive del trueque, del canje, siempre tiene todo. Mírenlo porque hay, yo tengo varios alrededor. ¿Sí? Yo digo, cuando sea grande quiero ser como esta persona. ¿Por qué? Porque confío en la vida y la vida le trae. ¿Sí? Siempre me endeudo, dice Cris. Detrás de la deuda puede haber muchas cosas y lealtades. la noción de que el otro día decodificamos con una señora la noción de que el dinero estaba asociado a... Ah, lo escribí, ¿no? ¿La señora de la carreta? Ah, no, porque era la misma que perdieron el miedo a manejar, pero me falta el lado bis de la historia, que era que el... Busquen la historia de consulta anterior a la de hoy, en donde mataban al... al señor de la carreta, hicieron pasar como un accidente, pero el señor llevaba mucho dinero a la carreta. Año 1800 y pico, no recuerdo, 1920, no recuerdo. Entonces, ella, inconscientemente, primero no podía manejar, supera eso. En la siguiente consulta, trabajamos el dinero. Y claro, había quedado asociado que tener dinero encima la ponía en peligro. Entonces, la deuda también es un mecanismo que me garantiza no tener dinero encima. ¿Por qué? Porque yo cobro y pago todo. En el caso de esa mujer, a veces estamos expiando deudas de otras personas, entonces, como mis ancestros no pagaron, pago yo. Bueno, hay que mirar. Para tener un medio si te sucede algo grave. Ya ni mirate los videos anteriores, porque dijimos un medio es la mitad. No, vamos por el entero. Mi pequeño ahorro lo puse en el banco para que me dé retorno de inversión cuando necesito, salgo de ahí. Bueno, no digamos pequeño ahorro, el ahorro. Muy bien. Está mal, pero siempre es pensado para tener cuando pase algo, tal cual. Me cuesta aceptar. Mi mamá cada vez que voy me regala plata, me quiere dar algo, le digo, no me deja, gracias. Bueno, es importante eso de, recuerden lo que decíamos en el vivo con Joan Garriga, ¿no? Los padres se engrandecen cuando los hijos tomamos con gratitud y fortalecen su dar. Trabajo mucho en varios trabajos, porque el trabajo me llega, pero no el dinero. Trabajo con gente y algunos no pagan mi servicio. Sí, trabajo y dinero son como dos carriles diferentes, ¿sí? Te recomiendo ver el episodio 2 del ciclo y ver qué pasa con eso, ¿sí? Pero digamos, exigirle al trabajo el retorno de dinero hace que el trabajo se resienta más y me dé menos. Ahí tenemos que fortalecer como un poco más el dar en el trabajo, ¿no? Yo le propongo ahorrar por un sistema de cuotas para adquirir una casa y me retraso con la cuota. Yo iría para casa. Se me está acabando la batería. Vaya, vaya. Yo siento que ahorro no porque falte ni por necesidad, porque era algo, sino porque no lo gasto, porque siento que me cuesta o me costó poder tenerlo. Hay que desasociar. Esto podemos hablar la próxima. Vamos a seguir con esto de conductas el dinero porque hay un montón, pero hay muchas cosas que nos condicionan. Esto me voy a anotar desde el inconsciente colectivo cómo pagarás el pan, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Seas o no católico, eso está inserto en la sociedad y no vale si no sudas. Entonces, el concepto de sacrificio lo voy a anotar y en algún momento lo vamos a desarrollar para salir de ahí. Tiene que dejar de costarnos, digamos. Carlos, yo sufro una estafa enorme junto a mi madre. Gracias por la aclaración de la culpa. Yo soy la hoja negra y vivo constantemente con ella, tal cual. Presencial de prosperidad. ¿Tenés pensado hacer? Podría, ¿no? No, pero acepto ideas porque es muy verano y como emprendedora también a veces no sé para dónde salir corriendo. El taller de prosperidad están los dos grabados y hay un combo que sale más económico llevando a los dos. Están puestos ahí. ¡Ay! ¡Qué genia! Irene dice que me manda un beso en monte de video y que le pidió a Maxi los flyers para difundirlo. Gracias. Este es el Uruguay. Dice alguien... Hola, me surgió una pregunta respecto a la gente que estafa con el dinero. Me pasó con el dueño directo de mi alquiler que me aumentaba los servicios todos los meses y me tuve que ir. No me... Ay, ¿dónde estaba la persona? Karina. Bueno, no sé dónde sigue el comentario, Karina, pero... A ver. Como todo una estafa, ¿sí? Se pone este estafa y este es estafado. Nunca sabemos si la familia de este más arriba lo estafo este. A veces son compensaciones intergeneracionales. Hay que mirar cada caso. ¿Sí? No es que lo estoy justificando, pero digo, una persona que es permanentemente estafada y una de las cosas que yo miraría es esa. ¿Sí? ¿Me podrías dar el número por una consulta individual? Gracias. Si querés escribirnos acá mismo por privado. ¿Qué viene esta persona? Mira lo que dice. Ay, sí. Yo vivo en alquiler hace 23 años y ando en moto, pero lo disfruto sin descartar el deseo de tener una casa propia. Es que me parece que esa es la actitud. ¿No? Porque si yo estoy padeciendo toda la vida hasta que llego, en realidad lo importante no es el destino, sino poder ir disfrutando lo mejor que pueda, ¿sí? En el camino, ¿no? Ay, qué genial. La gente ayudándose a sacar turnos. Yo vengo re viejo con el... con los comentarios. Siempre. Otra más, dice Cristina. Yo siempre digo que tengo un uni personal, ¿no? Si es verdad, nadie puede solo. ¿No me saludas? Dice Janina. Bueno, entiendo que esto es como recontra viejo porque me la pasé leyendo tus comentarios un montón. Hola, Kar, ¿cómo estás? Qué lindo verte. Muchas gracias. Cuando los billetes de mayor denominación en la cartera y monedas ¿qué dicen? Guardo los billetes de mayor denominación en la cartera y monedas y billetes en otro lugar. Dicen que hay lugares de la casa que atraen abundancia. Habría que preguntarle a alguien que hace Feng Shui. Para mí, esas creencias nos potencian nos limitan. Yo no puedo. Con todo lo que yo tengo, no iba a falta de andar poniendo las monedas en un lado de los billetes en el otro. Es plata, vibra, esta frecuencia está bien. Yo me hago la vida un poco más simple. Ahora, si a vos te sirve porque vos decís esto lo digo en serio, digo, a ver, no me gusta depender de nada absolutamente físico a mí. Porque si no, el día que no tengo un palo santo colapso o no me sé limpiar, no. Me gusta pensar que el palo santo funciona porque somos miles de millones de personas en el mundo poniendo la intención de que cuando se prende un palo santo, nos limpiamos. La creencia es lo que hace que la materia funcione. Entonces, yo no quiero creencias que me compliquen más la vida. Bastante tengo con el lado de plato, baño, los perros, los chicos. pero digo, si a la persona le funciona como un ritual y siente porque creer es crear que eso funciona, ¿por qué no? Guardar como respaldo, dice mi marido, son los padres que se les murieron hace poco por el respaldo en el clan y habría que mirarlo. y si decís ahorro por cualquier cosa peor porque es cualquier cosa lo que me puede pasar. yo ahorraría por mi felicidad, por mi disfrute, por mi bienestar, pero no cualquier cosa porque cualquier cosa también es que se me pinche la rueda del auto. Voy a ahorrar en el año para viajar con mi familia, muy bien. Ay, sí, dice Denise, es increíble el efecto que genera cada palabra amorosa en el agua. Ay, sí, mírenlo. Yo tengo una cajita y pongo los vueltos en la cajita de lo necesario. Que sea un kilo de helado para compartir con mis hijas. Está bueno, está bueno que no sea lo que sobra a lo mejor, lo que me permite el disfrute. Yo me lo merezco. Y el universo probablemente esta inversión que yo me tomo en un heladito con mis hijos y me lo devuelvo a multiplicado. Bueno, te pagan porque no tienen plata, porque los dólares no los quieren cambiar. Claro, bueno, pero eso me descubriste, dice. Estás lanzando corazones. Qué sé yo, lo que hace el otro le va a volver al otro, con lo cual... Mi mamá dijo el otro día que no tenía plata para esponsorear una peli y le dije que la verdad era que tenía menos que esa cantidad necesaria. Ay, no sé qué quiere decir eso, no entendí. Soy Uber y ahorrabar por si se me rompía el auto, jaja, todo mal. Claro, a lo mejor es como... Mira, ¿sabés lo que podés hacer? Ahorrar, porque digo, hay que hacer revistas con esto. Si yo tengo miedo que se me rompa el auto, está bien que yo tenga eso, pero lo que voy a poner es para mejoras en mi auto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? De esa forma yo estoy intencionando la energía de ese ahorro hacia una mejora siempre o a mi tranquilidad, a mi paz mental, ¿sí? Cosa que si se me rompe el auto o me tengo que comprar un remedio o me quiero ir al cine, lo puedo hacer, ¿sí? Intencionemos bien y también sepamos, ¿sí? Yo esto lo explico bien en el taller de proyectos a realidad que como emprendedora yo tardé 8 años, que no es ningún ejemplo, ¿eh? En dejar la oficina para lanzarme solamente a esto. Yo tenía sacada la cuenta y yo tengo 37 y empecé a los 19 con esto. A mí me parece que no me pasan los años, pero claro, fueron un montón, de los cuales 8 era tesorer a un colegio y a la tarde me dio espacio al alma. ¿Por qué? Porque mi temor no me permitía lanzarme solamente a mi proyecto, sino que yo sentía que tenía que hacer un traspaso sostenido, ¿sí? Y cuando aprendí a utilizar mi mea a favor, terminé yéndome, ¿sí? Porque ya estaba perdiendo dinero en la oficina, ¿sí? Yo compro los verdes y literal, los apago de mi mente como si no existieran. Claro, por Dios, ayudémonos, ayudemos a nuestros autodiálogos, ¿sí? Hola Carla, muy buena tu comunidad, me ha cambiado mucho más y agradecida con vos y con tu comunidad. Ay, muchas gracias. Sean buenos y compartan, colaboren, ayúdenme, yo no sé qué está pasando con el Instagram, hoy lo hablaba con Agus, pero la cuenta está como, no sé, así que si pueden compartir el ciclo, hacer que lleguen a otras personas, es mucho lo que uno invierte. Yo desde las 5 de la mañana, real, Hasta las 7 menos 5 que arranco a atender el primer turno del turno mañana, estoy generando contenido en redes. Puede ser que porque soy una tía Irma mayor y no entiendo mucho el cambio y las cosas de diseño y hago todo yo, ¿sí? Entonces, es mucho el tiempo que esas plaquitas que ustedes ven, a nosotros nos cuestan, por lo menos a mí, cancelo. Entonces, si pueden compartir, comentar cuando ven un posteo, todo eso nos recontra ayudan a los emprendedores, pero ¿saben a qué? Porque yo voy aprendiendo de lo que chismeo también en redes, a que el algoritmo lo muestra gente de mi propia comunidad también, porque eso que ustedes ven que da a lo mejor un montón de números elevados en los seguidores, fíjense que no se corresponde ni con los me gustas, hay publicaciones y tienen 20 me gustas, ¿sí? Porque yo posteo a las 7 de la mañana que es la hora que yo puedo. Entonces, si ustedes me ayudan cuando van encontrando algo perdido por ahí, interactuando con la cuenta, me ayudan un montón a que dentro de mi propia comunidad eso se mueva, ¿sí? Hicieron un sorteo en el trabajo, lo gané y mi jefe, y mi jefe que era el que lo hacía, me lo dio porque no le quedó otra. Y yo le dije, me lo gané porque me lo merezco. Era un varón muy bien, muy bien, y chupátelo y brindá por él, por su cara de ojete. Me lo gané porque vibro regio. Ay, qué malo la gente. Claro, ¿para qué ponerme en dólares y disfrutarlo ahora con estos plazos? Y viene atrás, claro. Disfruten, disfruten. No, Mabel, los que pienso a lo que atraigo. No digas, ay, me encanta, me encanta leerlos. Me encanta, me encanta. En 2017 estaba 16, fue cuando llegué a Argentina. Muy bien, Gabi, siempre hay alguien que sabe. ¿Vieron? Más o menos, sí, para esa época, a ver. 16. Sí, para esa época, claro, 6 años, pero uno tiene 5. Estaría embarazada por ahí. Cuando estaba encaprichado con algo lo compra porque siempre compré un fogonero en noviembre y me cuesta el triple. Es como que hoy paso adelante, claro. Me encuentro bonedas cada tanto. Dejar la queja es clave, tal cual. Por eso no veo tele, rezo, trato de mandar mensajes positivos. Sí. Yo me di cuenta que desde el paradigma sistémico, yo durante mucho tiempo decía, no veo tele. Como que no me entero. Después me daba cuenta que estaba excluyendo. Entonces, a lo mejor lo que hago es una vez por semana capaz leer, porque en la lectura uno le da su impronta. En cambio, si bien los medios de comunicación lógicos están totalmente mediados, hoy día tenemos esto, que no hace falta estar en un medio de comunicación para interactuar con otras personas. Lo que tiene, bueno, lo que está pasando ahora es que se nos permite una comunicación uno a uno y el poder informarnos de distintas formas que no tengan que ver con lo que un medio de comunicación de repente quiera o no implantar. Se dice que es el cuarto poder, de hecho. Hoy vi un video de un señor que dice si dejaste herencia y hiciste mal las cuentas. Es genial. Bueno, hay mucho para hablar sobre herencias. Como me sorprende de siete años que cada vez que no le quiero comprar algo porque le digo es caro y no tengo plata me dice ay tía, no seas vaga. Es una genia. Yo le decía a mi hermano, yo tengo una hermana que le llevo 19 años, media hermana. Entonces la llevaba yo al jardín y le decía no, Cande, cuando cobre, no cobre todavía, no cobre todavía y me acuerdo que una vez nos miró a mi esposa y a mí nos dijo Chiche me decía Chiche, cuando cobres me podés comprar la cosa, los chicos son lo más. Si ganás dinero y después se van a arreglar algo y yo te lo hago al revés y si tenés que arreglar algo y no tenés ese dinero que habías ganado antes no sé, no gastamos, invertimos, es cierto. Me daba plata por los favores que le hacía porque sabía que tenía poco ingreso no laboral, ahora con usted mejor con él, obviamente ya no lo hace, se refiere. Y claro, señora, usted es grande. Y el otro día me llegó un mensaje de una señora que la amé. Algo me dice, Car, llegó un mensaje de una señora que ya que estoy le respondo, que dice algo así como que el hijo estudia, es grande y se pusieron de común acuerdo con su esposo en mantener a ese hijo mientras que ese hijo estudiaba creo que medicina era, ¿no? Entonces la niña me dice que el hijo claro, se sentía incómodo porque necesitaba plata para salir, para sus cosas, entonces se sentía como mal el hijo y me preguntaba si intervenía en el karma del hijo, ¿no? Entonces Agus me dice, Car, ¿qué le contesta a esta mujer? Si quiere adoptarme. Y claro, el hijo ya está en una edad en donde necesita devolver la sociedad y está muy bien que los padres ayudemos, pero no que hagamos por los hijos, no a los veintipico de años, por lo menos, ¿sí? Bueno, ahí estoy viendo que no llego nunca más, me parece. Ah, no, no hay tantos, a ver. Bueno, genial. Yo tengo miedo a las deudas, no hay que tener miedo porque si no las creamos. De hecho, hay un concepto de Luis Hey, que yo no la leí, pero me lo contaron, que dice que, por ejemplo, cuando la empresa de suministro eléctrico, supongamos, a la que cada uno le toque, nos da la energía y nos lo cobra a mes vencido, es como una dosis de confianza que la vida despliega sobre mí que sabe que el mes que viene voy a tener para pagarlo, ¿sí? Muy bien. Gracias a los comentarios de todos porque resonan conmigo, Carla, los posteles se pueden programar a la que vos quieras, lo pongo en mayúscula para que lo veas, gracias. Ay, pero es que yo soy una señora grande y después también digo, hay que estar leyéndolos, ¿no? Entonces yo lo hago porque a gusto entra las ocho, entonces yo le dejo como todo puesto a las siete y después me voy a atender y bueno, hacemos lo que podemos, pero gracias por el tip, nos viene bien. Carla, te consulto, yo creo que para tener una casa solo es a raíz de un préstamo, ya mismo lo estás diciendo, no, saquemos esa creencia y temo la deuda. Pedí la casa, vos ocupate del qué, del cómo se encarga el universo, llévate eso hoy, dale. Las historias no se pueden compartir y cuando la foto captura pantalla, ay, no sé cómo se comparte, si alguien sabe me averigua porque Rami me lo dice siempre, pero juro que buscamos con Agus que somos dos señoras mayores, somos como dos jubiladas y no encontramos. Hermoso video, muchas gracias, no de nada. Bueno, creo que ya más o menos contesté todo. Vamos a seguir, me parece, a ver qué dice, qué lindo mensaje, me iba a lanzarse, yo estoy igual en una oficina pero tarde con mis terapias, digo por miedo a soltar a todo, si quieren hablamos de eso en algún otro momento, no soy amiga de los saltos cuánticos, me parece que la vida es un proceso y que acompañarnos en el temor de dejarlo seguro como si hubiese algo seguro porque mi empleador también se puede ir del país y me quedo sin mi trabajo de relación de dependencia, pero sí acompañarnos como en ese proceso que para mí es una transición, no soy amiga de los saltos cuánticos, ah, renuncié y me tiro a la bartola, si tengo miedo, digo, si no tengo miedo, bárbaro, sí, pero acompañarnos en el proceso. Como siempre, dejamos esto que Romy y Agus han sugerido y que funcionó y que no tengo más que gratitud que es el link del tecito, nunca me imaginé estar haciendo esto pero lo agradezco, a través del tecito ustedes pueden, el que sienta que tomó algo de este taller, compensarlo dando lo que pueda, el que pueda difundir, ayudar, cooperar, comentar algún posteo, subir una historia, también ayudar a las personas que sabemos que a lo mejor tienen algún tema con el dinero, hacerles llegar el material. De mi parte, muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles, ya va a ser febrero, no, es el último de enero, ¿no? Claro, y vamos a seguir hablando sobre conductas del dinero y un montón de otras cosas, que yo había anotado un montón de cosas, bueno, voy a hacer como un rejunto de mis de... Uy, me quedaron un montón de cosas muy piolas, como por ejemplo, ¿qué pasa cuando mezquinamos? ¿Vieron cuando decimos esto? No se lo voy a decir porque pienso que lo voy a perder, ¿qué más? ¿Qué pasa cuando somos deshonestos? ¿Qué pasa cuando no compensamos? ¿Qué pasa con las deudas? ¿La diferencia entre precio y valor? ¿Cómo nos condicionan? Pero hay un montón de cosas que tengo para contarles, así que los espero si todo sale bien el miércoles que viene y para seguir echando sobre nuestras conductas del dinero, no me crean nada, pruébenlo, si les pasan cosas lindas, cuéntenos, esto motiva a otras personas a que se enganchen, así que muchas gracias, que tengan una excelente semana.